Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias de fútbol internacional donde sino aquí en J Real Madrid. Ojo que el futuro de Cristiano Ronaldo sigue en el aire y Caz está más cerca su salida de la Juventus. Un vídeo viral ha mostrado esta mañana los coches de Cristiano Ronaldo a abandonar la ciudad italiana y su vecino lo confirmó. Lo he visto controlar todo. La victoria ante el Inter y el empate del Milan le han vuelto a dar esperanzas a la Juve de entrar en Champions. Una Juve que esta semana se lo juega todo. Recordemos su calendario. El miércoles jugará la final de la Copa contra la Atalanta y el domingo vivirá una última jornada de infarto en busca del billete para la Champions. Recordemos una Juve que va quinta y que necesita ganar sí o sí para intentar entrar en ese top 4 y estar la Champions el año que viene. La web Persem Precalcio mostró la mudanza de los siete coches de lujo de Cristiano Ronaldo que abandonaron Turín con la ayuda de la empresa Roclo Cargo de Lisboa. Palabras textuales de su vecino Luciano Saroglia confirmó en Radio Punto Nuevo que el vídeo viral contaba la verdad, que no era ningún invent ningún fake news. Sus declaraciones textuales. Cuando hace tres años llegó Ronaldo vi a dos camiones descargar coches aquí. Ayer vinieron a retirarlas. He visto a Ronaldo controlar todo y hablar con los conductores. No lo hacían en italiano. CR7 fue un buen vecino. Nunca hubo una fiesta. Además, viviendo él aquí, aumentaron muchísimo los controles, lo cual es normal. Es una gran leyenda. Pero está claro que Cristiano Ronaldo está cansado hasta Juventus, que ha sido un nulo experimento esta salida del Real Madrid. Creo que nunca ha debido salir. Ha intentado ir a Italia, ganar ligas, intentar triunfar en otro equipo, pelear por la Champions, pero ha visto que fuera del Real Madrid hace mucho frío. Es cierto que ha ganado la liga italiana con una Juventus que estaba arrasando, pero que ya ha llegado el momento de caída de este proyecto de la Juve. Un Cristiano Ronaldo, que por su edad no puede seguir perdiendo el tiempo en proyectos a futuro, necesita algo real y parece ser que está más cerca a su salida que a que se quede en Italia. Bajo mi punto de vista, creo que intentará buscar un destino muy actual. Puede ser un PSG, por ejemplo, que ya tiene un proyecto muy fuerte con Neymar. Están intentando fichar a un Lewandowski, a un delantero potente. Quién sabe, igual es Cristiano Ronaldo la pieza clave para que el PSG vuelva a la lucha por la Champions. Un PSG que seguramente pierda a Mbappé y está mirando a estrellas como Messi, como Salah y, por qué no, a Cristiano Ronaldo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.